Música Bueno aquí estamos en camino a el salto de Chopantla y nos acabamos de encontrar con una chicharra y ahora vamos a ver si se deja video filmar ¿Pero una foto? ¿Saca Flight o qué carajo? Osea, osea Osea Jajaja ¿Al suelo o no? Jajaja Estuvo aquí, aquí estuvo, aquí estuvo Jajaja Oye, ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿El Black? Si Pásamelo, pásamelo, pásamelo Pásame el Black wey Tírame el Black Tíralo Espérate cabrón Duro, duro Jajaja Jajaja A ver, checate tu teléfono wey No, el teléfono si la libran Está en la bolsita de frente en el Black No, no, no le pasa nada, ahí está bien Pásate wey Pero apretona, pero apretona ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pásame el Black Gracias por ver el video Gracias por ver el video